Estamos llegando al final del año 2021. Hola, soy Ligia Juven y este es mi último mensaje para ustedes de esta forma del año. Y al estar pensando qué quería decirles en este mensaje, porque siempre me gusta darles un mensaje que yo considero les puede ayudar, se los envío siempre con todo mi corazón. Entonces al estar pensando qué iba a decirles, ¿verdad? Pues fíjense de que pasó algo muy interesante, muy simpático. Me puse a planchar esta mañana. Probablemente vas a decir, bueno Ligia, ¿y qué es la gran cosa que te hayas puesto a planchar? Bueno, pues fíjense que en este caso sí fue la gran cosa, porque lo que sucede es de que tenía piezas acumuladas para planchar. Se me iban acumulando en el mes de diciembre, claro, con la temporada, ¿no? Con cuestiones familiares también que tuve que atender, con lo de las compras navideñas, con los arreglos navideños, y también de que estoy ya en la etapa final de terminar el libro, que estoy escribiendo sobre el duelo. Entonces todo eso, iba dejando eso de las piezas por planchar de lado. Hasta que esta mañana, que fui, ¿verdad? A ver, te dije yo, no, ya son demasiadas. ¿Sabes qué? Las plancho ahorita todas. Y me puse, puse musiquita y me puse a planchar. Y entonces, ¿sabes qué? Porque lo que pasa es que dije, esta pieza para planchar no me la voy a llevar al año próximo, porque eso es llevarme una mochila. Eso que, ay, tengo que planchar y no lo hice. No, 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 no. Eso no lo quise. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo digo mucho, hay una sugerencia, ¿no? No me recuerdo en dónde lo leí, que si vas a hacer algo que te toma dos minutos o menos, digamos, hay algo por hacer que te toma dos minutos o menos, hacelo en el instante. Eso yo se lo he dicho muchísimo a mis clientes. Yo lo hago y trabaja divino. Claro, en el tema de planchar, no te lleva dos minutos nada más, ¿vos sabés? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, este es el momento. No me voy a llevar esa carga para el próximo año. Y quiero que sepan algo. Cuando yo terminé de planchar la última pieza, qué feliz me sentí. Qué increíble que es eso, ¿ah? Cómo nos afecta psicológicamente. Cuando hay algo por hacer y no lo hemos hecho por A o por B y lo logramos hacer. Y llegamos al final. Claro, para mí la realidad no era prioridad. Sin embargo, se convirtió en prioridad cuando ya fueron varias piecitas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te quería decir. Ya esa carga. Y podrás decir, bueno, y que es la gran cosa, por ejemplo, ya en la próxima semana. No, fíjate que no. Porque me estaba aquí, lo andaba. Aquí lo andaba en la mente. Y al hacerlo, lo solté. Eso es algo mínimo, pero que simboliza mucho. Porque quiero empezar hacia el año. Yo creo mucho que de la forma como terminamos el año, lo empezamos. Entonces, eso para mí fue muy simbólico. Y claro, eso es en ese contexto. Pero podemos aplicarlo en muchos otros contextos. Y yo tengo otras cosas también para dejar, soltar este año y empezar el año livianos. Soltando lo que no necesitamos. Y para entonces tener espacio para llenarnos así de entusiasmo, de esperanza, de ilusión. Y sobre todo de amor para el 2022. Eso es lo que yo te quería decir hoy. Y es más, me puse este corazón, que yo tanto amo este corazón, me lo puse a propósito. Para simbolizar ese amor. Ese amor que yo quiero siempre recordarte. Que ese amor lo andas siempre en tu corazón. Porque sos puro amor. Nosotros somos una chispa de amor. Entonces, este año, al terminar el año, expresa ese amor. Terminalo expresando ese amor. Para que al empezar el próximo, que está justo por empezar, estés así. En ese espacio. En ese espacio lleno de amor. Y por supuesto, lleno siempre de paz. Te mando un abrazo. Y te deseo desde el fondo de mi corazón. Un feliz año nuevo. Que esté este año próximo lleno de bendiciones. Y te deseo desde el fondo de mi corazón. Y te deseo desde el fondo de mi corazón. Gracias por ver el video.